¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Mándale al Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para perder las almas. Amén. Amén. Bien hermano, nos puedes contar primero tu experiencia, tu llamado, cómo fue ese llamado del Señor. ¿Descubriste, por supuesto, esta vocación de la liberación? Y bueno, en primer lugar dejar en claro que yo no soy sacerdote. ¿Ya? Yo soy ayudante de sacerdote en el tema de la liberación. Y llevo muchos años en esto, ¿no? Entonces, llevo más de una década en esto. Comencé con un sacerdote, digamos que se dedicaba justamente a celebraciones. Y que en paz descanse, ¿no? Y después otro sacerdote me llamó, digamos, que si le podía dar una mano en este tema, en su toque de parroquia. Y bueno, seguí con él, digamos. Hasta que, bueno, llegó el tema de la pandemia. Y ahí hubo la necesidad de cerrar un poquito, o pausar, mejor dicho, la atención en la misma parroquia. Pero, de todas formas, igual uno sigue atendiendo de forma un poco virtual para dar consejos. Y de repente vamos a ver las casas, algunas casas que tienen este tipo de problemas, digamos. Así que ahí seguimos adelante tratando de ayudar un poco al Señor. Sí, me imagino que esta es una emisión bastante cuestionada, a lo mejor, un poco por la mayoría de los laicos, incluso a lo mejor por algunos sacerdotes. ¿Cómo ves tú esta visión, a lo mejor un poco cerrada al tema? En que a veces se ve solamente este tema de la liberación como, a lo mejor, algo de locos. ¿Dónde a lo mejor tienen que ir a un psiquiatra y no recurrir a la oración para estas situaciones fuertes? Mira, aquí, en primer lugar, tomando un poquito lo que decía el padre Amor, el padre Escanse, que fue el jefe de los exorcistas de la asociación de exorcistas durante mucho tiempo, él decía que la única forma de saber si una persona estaba poseída, por ejemplo, era siendo un exorcismo. Entonces, para tener esa certeza, porque él decía, mira, claro, la gente puede pensar, no, si esta persona no es que esté poseída, lo que pasa es que la persona tiene algún trastorno mental. Sin embargo, olvidamos que el hecho de tener un trastorno mental, incluso una demencia, no te asegura que la persona además pueda estar poseída. O sea, no podemos decir que el hecho de tener algún trastorno mental implica que la persona es totalmente inmune a un ataque demoníaco. Por supuesto que no, eso sería un infantilismo intelectual, pensarlo así. Entonces, sí, hay mucha gente que, primero, no cree en esto. No, esto es cosa de las películas. En la película, además, se muestra un poder demoníaco bastante mayor del que realmente suele ser, ¿no? Y la gente tiene esta idea de que es tener una fantasía. Segundo, la gente piensa, si fuera verdad, a mí no me va a tocar. Ahora, yo te digo, mira, en la parroquia donde atendíamos, que estamos esperando que se levanten las restricciones para retomar, digamos, esta atención, con el sacerdote comenzamos a atender un día a la semana, una tarde a la semana, de hecho, desde las tres de la tarde en adelante. Y la gente que llegaba donde el cura contando estas cosas, el cura ya le daba ahora para ese día. Y la gente, claro, se comenzó a pasar el gato. Y llegó un momento en que tuvo que ampliar a un segundo día, y a un tercer día, y a un cuarto día, y a un quinto día. Todos los días hábiles de la semana, desde, más o menos, las tres de la tarde hasta, más o menos, diez de la noche. Llegó un momento en que la cantidad de gente era tal, que hubo que comenzar a dar horas. Estaba toda la semana repleta, con horas tomadas, y la gente que llamaba para abrir horas, le daban horas para dos meses más. Por supuesto, no toda la gente que iba estaba poseída, ni tenía un problema de un ataque demoníaco. Mucha gente pensaba que tenía un ataque demoníaco o algo así, y no era así. Pero aún así, todo se hacía una buena obra, porque por lo menos se le daba esa tranquilidad a la gente. Y a toda la gente que iba, siempre pedimos que fueran acompañados con un adulto responsable, ojalá pariente, ¿no? Que es como el testigo de fe, de lo que pasa, digamos, durante una sesión. Eso es importantísimo. A toda la gente se la catequizaba, ¿no? Y se la guiaba en el camino hacia el Señor. Y entonces, independientemente de que estuviera o no estuviera ahí, un tema demoníaco, la gente se iba muy catequizada y muy encaminada por el camino del Señor. O sea, la obra, independientemente de que hubiera algo demoníaco, era algo que apoyaba lo que el Señor y la Virgen quieren, ¿no? La catequización de la gente. El mismo Señor dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en mi nombre. De nuevo, ¿cómo hacemos eso, no? Guiamos a la gente. A los que son tibios, les damos un empujoncito. A los que estaban totalmente desconectados, les damos el impulso inicial para retomar esto. Y es algo que se lleva, digamos, de bastante seriedad. De hecho, a cada persona se le hace una ficha primero, una entrevista, y después de la entrevista se le hace un chequeo, digamos. No un proceso de liberación completo, sino un chequeo que te va a indicar si es necesario un proceso más completo o no. E incluso para la gente que sí tiene algo o que necesita una atención post-liberación, porque claro, obviamente, pasar por un tema de posesión, por ejemplo, o ni siquiera de posesión, sino de una influencia demoniaca, un ataque externo. Una vejación satánica, se llama también, lo llaman así, Padre Fortea. Siempre te afecta un poco el tema psicológico. De hecho, la misma parroquia, todo esto en forma gratuita. Ponía al servicio a la gente un psicólogo, ¿no? Entonces las personas que veíamos nosotros que necesitaban este apoyo, le daban también después una cita gratuita, por supuesto, con un psicólogo que está al tanto de todo esto, por supuesto. Que la gente siempre llega, mire, no sé si me va a creer lo que le voy a contar. O sea, esa generalmente es la carta de presentación de la gente que va a la Marroquia. Y cuando ya se sienten confiados en que en realidad no nos vamos a reír de ellos, y que en realidad vemos ese tipo de gastos, la gente abre su corazón y se siente muy acogida. Entonces es un servicio que uno le presta a los demás en el nombre del Señor que es muy reconfortante a la larga y a mediano plazo, y a corto plazo, muy reconfortante. Porque de repente la gente que sabe que yo hago esto, me dice, pero ¿cómo puedes aguantar ese tipo de cosas? Porque claro, hay cosas realmente terribles que pasan durante estos procedimientos y cosas que la gente, si yo se la contara, no me la creería. Pero yo, imagínate, después de más de diez años, viendo todos estos temas, he perdido un poquito la capacidad de asombro a esta lectura. ¿Podrías comentar, Francisco, si te ha tocado ver también la liberación de hermanos de otras religiones que tengan que recurrir a tu parroquia? Sí, de hecho, pasó un caso que es emblemático para mí. Era un pastor protestante. El pastor, voy a contar un poquito la historia para que la gente entienda. La inmensa mayoría de las posesiones demoníacas tienen como origen una maldición o una brujería, lo que la gente de repente llama mal de ojos, pero generalmente son maldiciones. Alguien le echa una maldición a otra persona y el demonio escucha esto y dice, yo voy a hacer cargo de esto. Este pastor protestante tenía un problema de límites con una vecina que todo el mundo decía que era como bruja. Entonces, corría como un pequeño riachuelo, me parece, en la casa de este señor, que además trabajaba con plantas, hacía almacigos, jardines, ese tipo de cosas. Y este señor dice que de repente trabajando, ve que desde la casa de la vecina, por donde también pasa el riachuelo, llega una rana bastante grande, pero bien curiosa y él se detiene a verla y la rana tenía la boca cosida con un hilo. Y él pensó, pucha, un niño hizo hasta maldad, le cerró la boca a la rana con una aguja y un hilo. ¡Qué maldad! Y el hombre, buena gente, coge una tijera y le saca a eso a la rana y le abre la boca. Le saca todos los hilos. La rana abre la boca y de la boca sale una foto tamaño carnet que, si bien estaba un poco borrosa, él se dio cuenta que era él. Era una foto de él o muy parecida a él. El hombre se asustó, soltó la rana, la rana se fue nadando y él pescó la foto y la tiró a la basura. Esa misma noche le da una indigestión. Le da indigestión, el hombre se hace una hierbita, nada. Al día siguiente se llegó con la indigestión, terrible, no podía comer nada, todo lo botaba, va donde el médico. La farmacia le dice, mire, tome esto. Ya. No hubo caso. Este problema no parecía aflojar. Entonces va al médico. El médico le da otro remedio. Pero no, nada, nada funcionaba. Y él comienza a perder peso hasta que lo tienen que internar. Antes de que lo internaran, él como era pastor evangélico, bueno, y él escuchaba cosas extrañas en la casa, las que caminaban por el techo, por ejemplo, y él salía y no había nadie en el techo, ¿no? Cosas de ese tipo. Sombras pasar, fugaces, qué sé yo. Y el hombre le pide a todos sus fieles que recen por él, que le está pasando esta cosa extraña. Le pide a su obispo evangélico que vaya a la casa a ver si puede hacer algo. Y él me contó la ceremonia que hizo este obispo evangélico. Pidió un vaso de agua, lo derramó sobre el suelo y dijo que Dios te reprenda o algo como el estilo, algo muy, una ceremonia muy cortita. Y de ahí el hombre se fue, pero no sirvió, desgraciadamente, esto. Y el hombre terminó en el hospital. Siguió perdiendo peso. Y ahí una amiga de él me llama y me dice, mire, tengo un caso. Esta amiga en común, digamos, sabía a lo que yo me dedicaba. Entonces, bueno, yo de hecho soy profesor médico a hacer clases. Pero esto es otra actividad, digamos, de otra índole. Fui a verlo al hospital. Y yo le dije, mire, yo sé que usted es pastor evangélico y yo soy católico, pero aquí, si usted quiere, podemos rezar para que esto se le pase. Él me dijo, no, sabe que me hicieron una brujería. Y me encontró todo lo de la rana. Y me dijo, era un maleficio para que yo muriese, que no pudiera comer. Y la foto que echó la rana, la rana iba a morir de hambre. Entonces, es lo que me está pasando a mí. Entonces, me contó sobre sus fieles que habían rezado por él, su oído, porque había ido para allá y que nada había funcionado. Entonces, yo recuerdo, este fue mi primero o segundo año de estas cosas. Y yo llevaba mi arsenal. Un crucifijo, agua bendita exorcizada, sal bendita exorcizada, aceite bendito exorcizada. Las oraciones correspondientes. Y yo le llevé a él un escapulario verde de la Virgen. Que es muy efectivo. De hecho, lo usamos durante los procedimientos y damos fe que fue. Este escapulario verde que yo le entregué a esta persona, lo podemos bajar de internet, las imágenes, lo imprimimos, lo recortamos, lo fabricamos nuestro propio escapulario verde con una tela verde. Y que el Curita lo bendiga. Y también podemos ver toda la historia y cómo se usa este escapulario verde en internet. No ven aquí al caso. También le ofrecía a él un crucifijo con la medalla San Benito, la medalla milagrosa de la Virgen, también llamada medalla de la Virgen de los Rayos, y un escapulario de la Virgen del Carmen, pero en formato medalla. Todo ya listo en un collarcito. Y él me dijo, mire, usted sabe que nosotros no usamos ninguna de estas cosas. Yo me remití a los hechos de los apóstoles, donde vemos que incluso los fieles querían quedarse con los objetos o qué sé yo, de los apóstoles, y que estos tenían como una fuerza civil, esos son reliquias. Entonces yo le explicaba eso y que, de hecho, en el Nuevo Testamento podemos ver el aceite bendito que yo lo llevaba y que, claro, cuando se cerró la Biblia no alcanzó a entrar el agua bendita y otras cosas, pero que yo había visto que funcionaba. Y él me dijo, ¿saben qué me dijo? Y voy a hacer todo lo que usted me diga porque hemos probado todo y esto es cada vez peor y voy a morir. Entonces a mí no me importa si usted es católico, si no es católico, reze por mí y yo voy a hacerle caso a todos. Él se puso la medallita, ¿no recuerdo? Yo cogí el agua bendita, el hombre apenas se podía mover, era, yo te digo, 40 kilos, ¿verdad? Era un esqueleto, pobre hombre. Era bastante alto, según me di cuenta, pero después. Y yo le puse el crucifijo en el estómago y el hombre comenzó a convulsionar. Pero él se dio cuenta de lo que estaba pasando, se agarró con su marido, se agarró del extremo de la cama y me dijo, ¿qué me está pasando? Y le expliqué lo que le estaba pasando, que en realidad estaba contaminado, tenía un demonio dentro. Hicimos todo, el hombre quedó muy, muy impactado, seguimos con las oraciones, hasta que el hombre quedó como tranquilo. Y después de eso, me senté a su lado, comencé a explicarle a mí qué pasa, esto es nuestro, lo más probable es que este bicho malo haya salido, pero va a estar a lo mejor rondándole, ¿qué tiene que hacer usted? de rezar el rosario. No sabía ni siquiera la de María, el hombre. Y me dijo, mire, toda la gente que me viene a ver aquí son todos protestantes y si me ven con la medallita me la van a arrancar, me dijo. Y entonces, yo podía, cuando ellos vienen a esconder todo y cuando se van me lo pongo de nuevo. Claro, por supuesto, le dije yo, aunque que falta respeto, pero bueno, ustedes sí lo que hacen, pero no pueden. Y le enseñé a rezar el rosario. Le regaló un rosario de plástico. Así se hace ya, ningún problema. Y yo lo voy a venir a ver en algunos días más. Muy bien, ningún problema, me dio la gracia, estaba muy contento, se sentía de mucho aire. Fui a los pocos días después. El hombre estaba bastante mejor y me dijo que ya no se le había cortado la indigestión y los vómitos y él ya estaba, recibía la comida y estaba al goberno de eso. y se sentía mucho mejor, pero que todavía no le daba en el alta. Y yo le pregunté qué bueno y tiene sus medallitas y lo tengo todo, así que aquí lo tengo puesto y oiga, mire, me sentí muy bien. Y ha rezado rosario. Lo recé solamente la primera noche. ¿Y por qué después ya no? Es que mire, yo lo comencé a rezar y yo le prometo, le juro que yo estaba solo y algo me cogió la cama y comenzó a moverla de un lado para otro. Yo me aterroricé porque no había nadie y le dijo y apenas dejé de rezar a Rosario, pum, la cama dejó de moverse. Me asusté tanto que nunca más reza a Rosario. Le expliqué, no, amigo, usted tiene que rezarlo porque eso molesta al demonio y ya ve, el demonio logró lo que quería dejar de que usted rezase. Hacer que usted dejara rezar. Ah, tiene toda la razón, voy a rezar. Hicimos el procedimiento de nuevo y el hombre bastante mejor ya no tuvo ninguna manifestación. Y le dije, voy a venir una tercera vez. Fui la tercera vez, le dejé agua bendita incluso, ¿no? Para que se resignara y echara un poquito. Y la tercera vez, el hombre estaba bastante mejor y justo lo estaban sacando para hacer un, yo tengo una especie de carnet y puedo entrar al hospital sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo soy también servidor de la Eucaristía, por eso me dejé entrar al hospital. Y el hombre me dijo, me están sacando con un examen, pero yo tengo su teléfono, cualquier cosa nos contactamos. Llama. Y se me pasó el tiempo, no fui más y pasan los meses y el hombre me llama. El hombre me llama y me dice que si puede ir a su casa. Voy a la casa de él y voy con una chica que es como vidente, ¿ya? Y ella trabajaba también con el exorcista de cierto lugar, pero ella no hacía liberación, ella solamente veía y nos contaba qué pasaba. Y fui con ella y con otro ayudante a la casa de este señor toqué la puerta y salió un señor muy alto, bastante más alto que yo y muy repuesto, pero yo no lo reconocí, mire, quiero hablar con tal persona, yo soy tal persona. Yo me quedé totalmente sorprendido porque yo tenía ese cadáver que yo había echado en la cama de como mucho 40 kilos. Ahora era un hombre de un metro ochenta y tanto y que pesaría fácilmente tus noventa kilos y me dijo estoy bien, me dijo, he cambiado, mire, míreme, me dijo y me dio un abrazo, me acuerdo, yo me emocioné, me dio la gracia a mí, no me dio la gracia a mí, si yo soy un instrumento, no al señor hace todo, yo soy un pecador nada más. Y él me dijo que igual sentía como que caminaba por el sitio y hablamos inmediatamente con la viviente y me dijo si hay un demonio, que está afuera, él está bien, pero que sigue como acechándolo. Hicimos las oraciones de rigor y pasó algo muy curioso cuando el demonio se fue y el evidente nos dijo se acaba de ir pero nada, antes de irse le dio como que tuviera un aguijón y ese aguijón como que se lo enterró en la espalda al señor, al pastor y el pastor abrió los ojos y dijo sí, yo sentí un dolor en la espalda hace un momento pero yo no dije nada y hacen eso cuando se dan como la última venganza o una cosa así. Mira, ¿qué fue de este señor? Este señor que había sido en su momento bautizado católico cuando era niño, ¿no? Fue y se confesó y me dijo mire, yo uso la medalla escondido porque todo mi ambiente es protestante y me dijo si ellos se enterasen de que yo rezo rosarios escondidos de que yo le dio la medallita de que yo me voy a confesar con el curita ellos no me hablarían nunca más me irían en el vacío yo me sentí muy triste por él y él me dijo mire si la gente pues yo tengo una mini iglesita de inamor viviese tanto con un hombre X y yo soy el pastor ahí y yo vivo del dienimo que me da la gente en parte yo sí vendo plantas y cosas pero no puedo vivir de ellos y de hecho su casa está a medio terminar entonces si mis fieles se enteran de que yo hago esto que me confieso que rezo rosario que yo no era ahí nunca más me voy a morir y todo el mundo me va a salir así difícil situación para él pero vemos como el Señor lo sanó le tocó el corazón y lo acercó a su Santísima Madre la Virgen María ¿verdad? ese fue uno de los casos más emotivos digamos para mí donde veo que el Señor ayuda ¿no? y solamente quiere buena intención de la gente sí me gustó el testimonio bien bonito me hace recordar cuando yo también visitaba los enfermos en el hospital me tocaba encontrarme con Moro y Cristiano católico protestante participé en voluntariado de Caritas tengo mucho que decir también al respecto pero bueno en este tiempo de pandemia no se pueden hacer estas visitas no se pueden a lo mejor visitar tampoco a casas con problemas entonces ¿cómo ejerces tú en este tiempo de pandemia el Ministerio Francisco? y mira en este tiempo de pandemia me llama bastante gente digamos y siempre comienzan mire yo usted no me conoce pero a mí me dio su teléfono tal persona muchas veces ni siquiera sé quién es tal persona porque me pasan cosas extrañas y siempre así como hablando no me vayan a pensar no vayan a pensar que yo estoy loco o loca y yo inmediatamente le digo si no hay problema cuéntenme mire pasa esto ya y pasa esto y yo le comienzo a hacer las preguntas ruidos raros en su casa golpes le tocan la puerta usted va y no hay nadie sombras fugaces que pasan se queman se estropean los electrodomésticos malos orores repentinos que así como vienen se van y comienzo a hacerle toda la la entrevista digamos entonces yo me doy cuenta que sí hay algo raro con lo que ella me cuenta entonces comenzamos bueno y usted estaba bautizada sí y de cuándo que no se confiesa con el jurídico uuuh ese ocho años ya mire lo primero que vamos a hacer el primer paso es el siguiente usted va a llamar a la patógena cercana por teléfono va a pedir horas para confesión los sacerdotes los sacerdotes están confesando cita previa para que la redundancia y están confesando con todas las medidas de seguridad del caso entonces el primer paso es que la persona se confiese y le envío ya sea por email o por whatsapp unas oraciones las llamamos oraciones de protección no oraciones más de la iglesia como por ejemplo la oración la San Miguel Arcángel que pusiste en un principio la alma de Cristo santifícame las oraciones a la Santísima Virgen Padre Nuestro o sea comenzar a que la gente comience a rezar y darle como un hábito darle la primero la indicación de que debe confesarse yo te digo mira en más de 10 años arribando a pura exorcista y viendo casos realmente terribles realmente terribles nunca me ha llegado un caso de un proceso o de un demoniado que me diga mire me confesé hace dos meses nunca nunca por lo que no hemos dado cuenta que la confesión previene los ataques demoníacos directos al menos durante el año en que esté al menos durante un año porque sabemos que el mínimo para confesarse es una vez al año entonces claro cuando la persona me dice más de un año bueno partamos por ahí porque es un poquito lo que decía San Agustín el águila de Hipona Dios que te doctor de la iglesia Dios que te ha creado sin tu participación no te va a ayudar sin tu participación y aquí motivamos a la persona para que comience a tomar la rienda un poquito de su vida religiosa entonces siempre le digo ya vayas de oscurita y lleve una botellita de agua para que un poquito se la bendiga y cuando vuelva a casa va a tener la agüita bendita usted se persigna con ella todos los días y echa la agüita bendita por todos por todos lados de la casa y ese es el primer paso y el segundo y ahí uno ve también la intención de la gente muchas veces la gente tiene una vida con Dios de la puerta para afuera y vive generalmente una vida sin Dios y más inclinada al pecado que a la virtud entonces cuando las las personas piensan no mira yo voy a seguir mi vida con Dios de la puerta para afuera voy a llamar a alguien que venga que haga algún rito alguna cosa extraña que todo se arregle y yo voy a seguir mi vida con Dios lejos eso a mí no me sirve ni hay tampoco y las cosas no van a cambiar en continuo entonces siempre en esta época de pandemia por lo menos le ponemos pequeños requisitos a la gente que comienza a rezar que se haya confesado y que tenga la voz en vida y de ahí que me llame por segunda vez mucha gente hace las cosas y me llama por segunda vez pero hay gente que nunca más me llama entonces bueno ahí uno le indicó el camino pero esta gente no quiso seguir ese camino y tú ves que cuando la gente no pone de su piñón generalmente no hay prácticamente nada que hacer más que rezar por ahí y aquí viene la gente que sí me me llama por segunda vez en este caso concertamos una visita a la casa siempre y cuando las personas ya estén vacunadas que se yo entonces no haya problema y vamos con mascarilla y siempre mantenemos la distancia el alcohol gel y todo eso que se yo unos sprays que echa la gente en su casa y ahí lo que hacemos cuando llegamos le regalamos este set de medallitas a la gente todo es gratuito todo es absolutamente gratuito nadie cobra nada tampoco aceptamos regalos y le decimos inmediatamente a la gente que todo es gratuito que todo va de regalo como las medallitas que le vamos a dar y que nosotros no aceptamos regalos ni aunque sea de agradecimiento ahora claro si la gente le ofrece un vaso de agua tú sí por supuesto lo aceptas pero mire le voy a regalar sin con este dinerito nada entonces para que quede bien claro que uno no va por un interés económico ni por un interés de recibir algún regalo ni nada sino solamente por decir la palabra del señor y guiar a la gente hacia él en ponerlos un poquito en el buen camino y darle este empujoncito le damos entonces estas medallitas de las cuales ya hablamos antes el escatulario verde le llevamos también varias oraciones ya impresas y algunas recomendaciones también impresas y hacemos lo que se llama una bendición laica de la casa entonces hacemos esa bendición laica de la casa y finalmente tomamos echamos agüita bendita por toda la casa y tomamos una mezcla de sal aceite y agua bendita exorcizada que haces como una pasta ¿no? con eso y lo pones en los linteles de una puerta en el lintel de una puerta y en las jambas de la puerta que son los lados del marco las partes laterales donde va la puerta y también haces eso con una ventana en los costados y en el alfeiza que es donde uno se podría apoyar esto lo recomienda el padre Gabriel Amorce exorcista se hace una oración en la puerta y en la ventana que es simbólico porque son lugares de entrada la gente puede entrar o salir ya sea por la ventana o por la puerta como para sellar metafóricamente la casa para que estos espíritus humanos no puedan entrar esto dura alrededor de un mes según dice también el mismo padre Amorce y se hace también oraciones al poner esta mezcla tanto en la ventana como en la puerta se guía se hace una mini catequesis al final a la gente se chequea a la gente después de la bendición de la casa ya no es necesario que vayan a la iglesia ya que estamos ahí se le hace este chequeo que consiste en echarle agüita bendita hacerle alguna oración de liberación ponerle aceite bendito y bueno hay un pequeño proceso en el cual vemos las reacciones de la persona entonces las personas que tienen un espíritu mal o dentro todas reaccionan de forma muy similar y hacen una serie de cosas digamos o tienen una serie de reacciones que no las puedes encontrar ni en internet de ningún lado pero nosotros las conocemos y ahí sabemos inmediatamente a quién tenemos que atender con mayor profundidad por decirlo en una forma cuando hemos detectado que hay alguien en la casa que está tiene este tipo de problemas generalmente se lo lleva a una pieza aparte con un adulto responsable miembro de la familia que funciona como testigo y el resto de la gente quedan en otra pieza rezando rosal como apoya y ahí hacemos el procedimiento un poco más completo ¿verdad? con todas las precauciones del caso y bueno y después de eso que se acaba esa segunda sesión muchas veces es necesario una tercera pero ahí ponemos un poquito más de requisitos por ejemplo que la gente si no tiene la primera comunión y la confirmación o la confirmación aparte de haberse confesado que se inscriba en la parroquia más cercana en el programa para adultos de preparación ya sea para la primera reunión la confirmación o ambas que te hacen estas sesiones por Zoom también gratuitas y que y los instamos a no solamente hacer las cortas y pocas oraciones que le damos en el principio sino que los instamos a rezar el rosal además y ahí una vez que han cumplido esos requisitos de por lo menos estar inscritos porque necesitamos que ellos también colaboren ¿verdad? ahí vamos por una otra una segunda visita a la casa donde se sigue el procedimiento para ver si la persona ya quedó libre y si no quedó libre bueno se decidirá una tercera visita pero generalmente o bien se deriva el caso si es muy grave digamos lo deriva un sacerdote que él es el que sigue con el procedimiento entonces nosotros tenemos un cierto número de sacerdotes que cuando yo ya llegaba llevamos a un segundo caso y todavía no hay una resolución efectiva y completa de la situación ahí remitimos inmediatamente la persona al sacerdote que él es el sacerdote por supuesto así que ese es más o menos el procedimiento que sí vimos en este caso sí me surge una una inquietud que nos puedas tú ayudar con tu respuesta en este tiempo de pandemia de desesperación por buscar una salud segura un alivio y sobre todo a este este virus que es tan famoso hay gente que recurre a los monjes del Brasil hay otros que le abren las puertas a unos supuestos ángeles que nos puedes decir que le dirías tú a estas familias que están desesperadas por buscar la salud y de repente el remedio es peor que la enfermedad dirá exactamente primero recordemos que muchas veces la gente acude a lo que escucha por ahí y lo hace de buena intención a estos monjes si son monjes tienen que ser buenos piensa porque son monjes te mandan unas oraciones yo mira una persona que recurrió a estos monjes me llevó esa famosa oración si tú la lees superficialmente es bastante católica digamos pero si la lees en más detalle es una oración herética ya propia de herejes donde se meten a pseudo o presuntos arcángeles con nombres que no aparecen de ninguna parte el arcángel Chamuel por ejemplo Chamuel no aparece en la Biblia entonces podemos incluso pensar que a lo mejor eso no son a lo mejor son arcángeles pero son arcángeles caídos a lo mejor entonces en el fondo Dios te puede mandar una sola solución que es una sola verdad Dios Dios tiene una sola verdad que ofrecer el demonio tiene miles de semi verdades que calcen con el gusto de la gente ¿verdad? y tal como decía Julio César los hombres creen casi gustosamente aquello en lo que quieren creer no es que estos ángeles atendieron a mi tía y mi tía sanó del cáncer que tenía sí pero sigue contando la historia que la hermana de tu tía le dio cazar a ella ah pero es que o sea estos ángeles perdón estos mojes brasileños según he escuchado por ahí son en realidad una secta satánica y el problema de esta secta satánica es que en realidad ellos según dicen ellos van a mandarte el espíritu de un médico muerto que te va a operar de forma casi mágica espérate un poco y si que acaso Dios no puede sanar tiene que ser a través del alma de un médico muerto y un médico que sea famoso si ha estudiado en tal ojo de universidad no me sirve o si me sirve entonces ahí vemos cosas muy extrañas ¿no? no que tienes que tener hay que poner una especie un vaso de agua ahí y que tienes que tener una sábana blanca y un montón de requisitos que tú sabes que en el fondo no son necesarios oye si la sábana no es blanca y color crema ¿no? si se jode todo entonces ahí vemos que es algo muy extraño y lo más peligroso esto es que esto que no es católico por la oración que leí es una secta satánica pura ¿a qué me refiero por eso? es una secta satánica que no busca el dinero sino que busca servir a los demonios por a lo mejor otras cosas meto a saber un poder un cierto poder demoniaco entonces aquí es gente que busca el mal por el mal entonces eso es muy riesgoso o bien dicen mira vamos a ver al chamán el chamán tanto ¿no? el chamán la bruja tanto el brujo tanto el médico tanto ay 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 es que tal persona te saca la suerte que te lee el té o la borra del café si vamos al antiguo testamento vemos que Dios condenaba todas estas prácticas ya sea alivinatorias o todas estas prácticas de búsqueda de salud dejando fuera a Dios y a su providencia y de hecho todas estas esta gente como los monjes brasileños de esa época del antiguo testamento estaban todos condenados a muerte y se los pillaban vemos también que el rey Saúl que él había exterminado digamos por mandato de Dios a toda esta gente que en realidad trabajaba con el demonio porque el demonio que está detrás de muchas cosas él mismo después cuando se desespera o recurre a a una especie como de bruja o de evidente o pitoniza y aparece el espíritu muerto fíjate entonces esto no es chiste no es un juego esto es como jugar a la ouija o sea en el fondo te puedes quemar jugar con fuego de hecho las posesiones demoníacas más terribles que hemos visto se han debido especialmente al uso continuo de la ouija un método como para enfocar a los muertos que en realidad a los muertos no aparece lo que aparece son los demonios y generalmente toma posesión de una de las personas que estén en ese tema de la ouija así que no hay posesiones realmente terribles yo me acuerdo ver una chica que ella estaba estudiando en la universidad y ella estaba como enviciada con esto de la ouija tenía prueba el día siguiente y se había juntado en el departamento de esta chica ella y tres jóvenes más de la misma carrera y la chica para estudiar y la chica dijo que jugaran a la ouija los cuatro los tres jóvenes le dijeron que no que iban a estudiar y no hacer tonteras y la chica se molestó mucho y se fue a la pieza y al rato volvió y volvió y le dejó un papel sobre la mesa aquí están las preguntas de la prueba pero como sabes tú que esas son las preguntas de la prueba no, si yo lo sé y aquí están las respuestas también así que ya no es necesario estudiar así que vamos a ver el tema de la ouija y los chicos quedaron sorprendidos miraron las preguntas ¿cómo sabes tú eso? no sé a lo mejor jugar a la ouija y ella se negó o sea ellos se negaron de todas formas a jugar a la ouija y dicen que y dijeron no que esas son tonteras son peligrosos y los chicos vieron que a ella como que se transformó se puso como a gruñir y se arrojó sobre ellos a golpearlos a arañarlos a escupirlos a insultarlos le cambió la voz dicen que estaban aterrorizados a los pobres chicos pero claro mal que mal eran tres jóvenes fuertes y la intentaron reducirla la lograron reducir totalmente golpeados y rebuñados a los chicos y aterrorizados hasta que ella se calmó y cuando se calmó y como que volvió en sí le dijeron pasó esto no yo nunca hice nada de eso como se me ocurre que yo le voy a pegar a ustedes no además yo soy una mujer y no soy de él los chicos pescaron a la chica al día siguiente y la llevaron inmediatamente al obispado el obispado la derivó a donde el exorcista donde estaba yo y me acuerdo que ella entró y llegó tarde los chicos nos explicaron la situación y le dijimos mira en este momento están en las salas todas ocupadas en estos procedimientos eran tres salas entonces y el curita se había bajado a hacer la misa y las tres salas estaban siendo ocupadas atendiendo a gente y yo estaba en la misa me acuerdo y de repente en un momento en la misa esta chica se desploma y está al final del lugar y le ponen una especie de almohada en la cabeza y me acuerdo que me mira y abre los ojos y me mira y el ojo izquierdo comenzó a moverse hacia hacia un lado y el derecho hacia otro los ojos se movían en forma independiente de un lado o de otro o sea realmente se ponía como vista pero de repente un ojo miraba hacia arriba y el otro hacia abajo era extrañísimo y cuando el cura estaba en el tema de la prédica y todo eso o estaba terminando la misa me parece lo recuerdo muy bien en un momento exacto pero esta chica se pone creo que había terminado la misa entonces el cura estaba atendiendo conversando con la gente y esta chica se pone a gritar pero de forma espantosa el sacerdote que era medio ciego me acuerdo avanza hasta donde la chica coge su su estola se la pone sobre la cabeza y le dice cállate y la chica wow inmediatamente se quedó callada y me mira y le dice denle hora le dimos la hora pero la chica no volvió me la encuentro en la calle al mes después le digo hija tú tenías que ir no fuiste no si sé no fui me dijo oye y cómo has estado he estado mal me dijo bueno entonces tienes que ir tal día mirando tal día tal hora y ahí nunca más apareció nunca más supe qué pasó con ella y aquí vemos que uno puede decir bueno el demonio a lo mejor le tocó la voluntad y no la dejó ir no porque el demonio no te toca la voluntad Dios tampoco uno es libre o sea ella es libre de ir o no ir si tienes a lo mejor una tendencia mucho más fuerte hacia el mal y por supuesto la persona que tiene algo dentro siente lo que siente esta cosa esta cosa maligna entonces obviamente esta cosa maligna no quería ir donde está sacerdote y ella sentía esas ganas de no ir donde está sacerdote aunque su inteligencia le dijera debes ir que es por tu bien y ahí viene el tema de la libertad y la voluntad del ser humano ella no tuvo no fue ahora qué fue de ella no lo sé no lo sé ya han pasado muchos años no podría saber pero siempre es un caso en el cual uno ve que la libertad Dios y aquí voy a repetir esa frase Dios que te ha creado sin tu participación no te va a ayudar sin tu participación ¿verdad? dicha por el doctor de la iglesia San Agustín ¿tú como profesor te han pedido alguna atención espiritual en colegios donde se sospeche que penan que hayan jugado al chalichali o a la ouija? sí me han pedido pero no porque yo diga esto sino porque uno donde uno trabaja uno no comenta estas cosas ¿verdad? hay que hacer una separación pero sí por ejemplo cuando yo escucho una vez la directora de un colegio yo no trabajaba ahí pero una persona muy cercana a mí sí trabajaba ahí entonces esta persona cercana que sabía lo que yo hacía habló con la directora y le dijo mira yo conozco una persona ¿qué? así que fui al colegio fui al colegio ya cuando todo el mundo se había ido me estaba esperando solamente la directora y yo fui con otro ayudante no fui solo y la directora me contaba que el nochero había gente escuchaba gente caminando en el segundo piso y había una escala de bajada entonces él había visto a alguien en el segundo piso y como era el nochero y este alguien saltó desde el segundo piso al primero y se escuchó el gozo cuando la persona cayó y detrás de la persona había un muro a los lados también entonces aquí tengo a la persona pillada no puede huir y cuando iluminó con la linterna no había nadie y él recorrió el colegio por todos lados todo estaba cerrado imposible entrar o salir y mientras nos contaba eso me acuerdo perfectamente porque fue muy notarlo y la directora estaba sentada detrás de un escritorio frente a mí y yo estaba sentado al lado del otro ayudante y de repente algo pasó por detrás de nosotros y nos dio un escalofrío a los dos y me acuerdo que me estiré un poco por el escalofrío y yo mire atrás no había nada y me miró el otro ayudante y me dijo sentiste eso ¿verdad? sí le dije yo ya comencemos al tiro entonces sí de repente se dan estos casos no directamente en el cual nos piden ayuda en el lugar donde trabajamos de hecho yo ahora trabajo para dos instituciones y en una de ellas hay otro profesor que es aprendiz entonces se interesó en este tema y es aprendiz y por X razón se enteró por X momento pero nosotros no le decimos a los alumnos nada dejamos que las cosas fluyan y que Dios nos mande la gente entonces lo que si uno hace con el alumnado general bueno al menos cuando teníamos clases presenciales es observar a los alumnos y ver si alguno es dejado de lado por los demás o le hacen bullying entonces uno siempre se acerca con los alumnos que siempre están solitarios por ejemplo decir hijo o hija ¿por qué no trabajas en conjunto? hicimos un trabajo de a dos de a tres incluso el tesoro entonces uno trata de siempre de ayudarlo pero desde un punto de vista profesional en cuanto a las relaciones humanas y muchas veces cuando los alumnos tienen una cierta confianza contigo te cuentan este otro tipo de cosas y ahí tú los puedes derivar ¿verdad? de hecho por ejemplo tengo alumnos que ahora yo le hacía clases y ahora son psicólogos y ellos bueno uno de ellos y siempre y él comenzó el proceso para ser aprendiz pero con razones laborales trabaja prácticamente todo el día todo el día no pudo seguir con la capacitación digamos con su funcionamiento pero cuando hay uno de estos casos y que yo veo que se necesita una atención psicológica yo lo derivo con él él también cuando atiende y claro el psicólogo es casi como el confesor para el paciente y él cuando él nota que hay algo extraño también lo deriva al recurso y así como uno ha atendido a tanta gente yo digo no sé a lo mejor me quería corto si hicieran miles de personas en más de una década toda esta gente tiene tu teléfono toda esta gente yo siempre le digo mira si usted sabe de alguien que va a hacer estas cosas denle mi teléfono ni siquiera me pidan permiso y así mucha gente me llama yo he atendido por ejemplo a psicólogos varios psicólogos que yo he estado en problemas médicos qué sé yo y ellos cuando ellos se notan notan que hay alguien que tiene estos problemas los derivan inmediatamente y a veces si la persona es de un lejo nosotros todos los ayudantes los conocemos entonces nos derivamos a la gente según la zona donde vivimos entonces así hacemos una especie como de red de organización de apoyo y de apoyo y gracias a Dios el señor mueve los hilos detrás le hace todo afinanciado por último ya cerrando esta entrevista mi querido Francisco hablemos de los sacramentales tú me hablaste del escapulario verde ¿qué es el escapulario verde? ¿dónde lo conseguimos? mira el escapulario verde otros sacramentales que nos puedas recomendar también bueno hay muchísimos sacramentales tenemos el agua bendita y el agua bendita exorcizada que son distintas tenemos la sal bendita exorcizada el aceite bendito exorcizado un crucifijo bendito la medalla de San Benito el escapulario la virgen del Carmen unos cafecitos que se ponía antiguamente de tela ¿verdad? todavía es activo por supuesto tenemos la medalla milagrosa y el y el escapulario la virgen el escapulario verde de la virgen esto es más o menos novedoso y si bien el origen del escapulario verde se remonta al siglo 19 y la mojita que recibió esta visita de la virgen todavía no ha sido canonizada pero que va en proceso todo el escapulario verde de la virgen es que es un sacramental partamos por ahí un sacramental es algo que tiene un poder en sí mismo infuso por Dios a través de la bendición del sacerdote por ejemplo yo nosotros de repente hacemos como entre comillas al menos cuando yo comencé experimentos ¿cómo experimento? trajeron un niño de Santiago me acuerdo y yo tenía agua de la llave sin bendecir en un pote y agua bendita exorcizada en otro pote claramente diferenciado y las oraciones las hacemos generalmente en latín porque latín es la lengua de la iglesia la lengua oficial de la iglesia es un lenguaje sagrado por lo mismo una oración hecha en latín es más poderosa que la misma oración hecha en la lengua entonces yo había impreso la primera hoja de los comentarios de la guerra de la Galia de Julio César que no tienen nada que ver con algo real cuando trajeron a este niño un niño de unos siete años la mamá decía que el niño era la encarnación de Lucifer poco menos porque era un chico muy problemático que lo trajeron de un lugar lejano y durante todo el viaje hizo escándalo casi tuvieron que traerlo más raro a ese punto el niño llegó estaba relativamente tranquilo lo recortamos nunca más conversamos con él un niño normal y le dije ya yo tuve un cero al ojito y yo te te voy a echar una agüita para que te laven la cara como que fuera lluvia ya me dijo le eché agua de la llave leímos en voz alta en latín el texto de Julio César cero reacción todo muy bien leí más o menos media página nada y los padres estaban ahí y rápidamente cambiamos de texto y yo le mostré el texto a los padres y cambiamos el agua le indiqué también le eché agua bendita exorcizada y comencé a leer la oración de liberación en latín no habrán pasado ni cinco segundos cuando el niño se pone tieso y de repente comienza a dar unos alaridos pero espantosos y comienza a escupirlo y a y a y agitarse de tal forma que los papás fueron a sujetarlo yo también otro ayudante también pero tenía una fuerza tal este niño temerlo en el suelo golpeándose la cabeza contra las baldosas tuvimos que ponerle una almohada esperar que se calmara y de ahí subirlo de nuevo al camastro y tomar las precauciones para que no volviera a caer y continuar con el procedimiento aquí vemos el funcionamiento de un sacramental el agua bendita el hecho de tirarle agua bendita es como que el mismo curita que ha bendecido el agua bendijera a la persona a la cual le cae el agua y esto funciona así tenemos estos otros sacramentales que ya he mencionado como la medallita de la virgen el aceito y el escapulario verde la gracia del escapulario verde si bien es bastante desconocido es que sirve para convertir a la gente por ejemplo tengo un hermano que es totalmente ateo entonces te esco el escapulario verde ¿quieres llevar esto como protección? no a lo mejor te dice que no bueno se lo escondes dentro de la almohada por ejemplo y haces tú una pequeña oración inmaculado corazón de maría rogando a nosotros ahora y en la hora de nuestros muertos y ese escapulario va a comenzar a ejercer una influencia benífica y convertidora sobre esa persona y la va a acercar a Dios tiene muchos otros es algo que repele al demonio de hecho usamos ese escapulario durante los procedimientos de liberación y yo he hecho el siguiente experimento con el escapulario verde bueno ya no porque yo en un principio lo hacía la persona cuando tiene un espíritu malo dentro comienza lentamente a caer en un trance pero al principio es un pre-trance en el cual la persona todavía es él pero comienza a hacer cosas que tú te indicas que tiene algo que no las voy a mencionar aquí cuáles son pero nosotros nos damos cuenta inmediatamente que este espíritu malo está comenzando a emerger esta nueva personalidad pero aún puedes hablar con la persona le puse el escapulario verde en la cabeza le dije levanta la cabeza por favor en la frente estaba recostado y él intentó levantar la cabeza tú veías los músculos tensados en el cuello pero no podía levantar la cabeza me has puesto algo que pesa mucho no puedo levantar la cabeza ya tranquilo relájate saqué el escapulario verde de su frente le dije ahora levanta la cabeza y el hombre sí pudo levantarla entonces ahí vemos que el escapulario verde realmente funcionaba y eso lo he hecho varias veces con los mismos resultados este escapulario verde como te digo tiene una imagen por ambos lados no se cuelga sino que se lleva la billetera si bien puedes ponerle un pequeño lacito para el efecto de cogerlo más fácilmente tomarlo más fácilmente y hay que ojalá portarlo en la billetera o dejarlo en su cama que se vio bajo la almohada ahora muchas veces la gente que tiene esto también es una defensa contra el demonio el demonio odia el escapulario verde ¿ya? entonces notamos muchas veces que la persona está inquieta y comienza a buscar en su cama en su almohada hasta que encuentra el escapulario verde y lo tira lejos varias mamás me han contado que su hijo ha descubierto el escapulario verde no sé no sabemos cómo y lo ha hecho desaparecer entonces la recomendación que le damos a las mamás o a los papás que saquen la funda de la almohada descosa la almohada metan el escapulario verde dentro del contenido de la almohada lo vuelvan a coser y le pongan nuevamente la funda entonces ahí no lo pueden encontrar al final terminan durmiendo sin la almohada muy curioso pero eso nos demuestra que funciona y bueno hay que tener fe pero recordemos que también tenemos que tener buenas obras el apóstol Santiago nos dice la fe sin obras es de muerta por eso nosotros cuando visitamos casas la gente de repente nos dice mire yo no voy a misa no me confieso no comulgo no rezo rosario no leo la biblia pero creo mucho en Dios oye el demonio también cree en Dios con la gracia y tiembla el demonio entonces siempre decirle a la gente que la fe sin obras es de muerta y darle todo este instructivo para darle este como el puconcito para que avance en la vida cristiana ¿verdad? ahora es feo que avance tener la vida cristiana solamente porque un demonio se le cruzó en la vida ojalá ellos llevaran esta vida cristiana sin la necesidad de haber tenido que acercarse a Dios para librarse en un espíritu humano pero bueno los caminos de Dios son insondados y hay gente que muchas veces no entiende por la buena por la buena por decirlo de alguna forma entonces entiende de esta otra forma pero bueno hay que seguir adelante no más y nunca tenerle miedo al demonio si nosotros estamos en estado de gracia y tratamos de llevar una vida religiosa el demonio a lo mejor va a poder venir a molestarnos nunca nos va a poder afectar ¿ya? a mí mira me viene a la mente ahora un caso que fui una vez y que echamos esta mezcla de aceite de agua de sal en la ventana y era una la señora ahí tenía algo la dueña de casa cayó en el pretranse todo eso surgió esta otra personalidad me amenazó con golpearme que se dio el marido atento ahí pero gracias a Dios el señor vino y se llevó a este espiritual y la señora boom volvió en sí había como pernudo la conciencia terminamos el procedimiento cuando la señora vuelve en sí hicimos un segundo procedimiento de chequeo y resultó que estaba muy bien ella no tenía nada me llama el marido como a la semana y me dice hemos estado súper bien porque ellos van en el camino hemos estado súper bien no ha pasado nada sin embargo de repente escuchamos en la mitad de la noche que alguien nos golpea la puerta de la calle entonces claro yo miro con la ventana y no hay nadie con el segundo piso ¿qué es esto? me dice y yo le digo mira esto es no sé en realidad que pueda significar ningún sentido pero sea lo que sea está fuera de tu casa y está pidiendo entrar pero no puede entrar porque la ventana y las puertas tienen esto el señor te protege ¿verdad? pero él siempre va a intentar volver y cuál es la forma de permitir que este espíritu malo entre es alejándose justamente del camino así que a ponerse las pilas amigos y seguir adelante bien muchas gracias querido hermano por por esa linda exposición esperamos en el señor estar crecer en la fe y en las obras te pido la oración final para terminar esta entrevista vamos a pedirle al señor que él trabaje en nosotros para que todos nosotros y todos nuestros auditores sean buena tierra en la cual las semillas de la palabra del señor caigan y fructifique y den mucho fruto ¿verdad? entonces le vamos a ofrecer al señor nuestras vidas el sagrado corazón de Jesús decía los que los que me veneren yo mismo me voy a hacer cargo de todos sus asuntos de todos sus negocios ¿no? para que les vaya bien démosle al señor nuestra vida pongamos al señor nuestra vida nuestro negocio nuestro trabajo nuestra familia pongamos todos en la todo en la mano del señor pongámosle muchas de nuestras cargas y preocupaciones en la mano del señor y como decía el santo padre Pío dejemos todo en manos de él y recemos porque el problema es de él entonces a ti señor en tu mano dejamos todos nuestros problemas todas nuestras esperanzas toda la gente que conocemos y que queremos pedir por ella son tantas de repente señor que dejamos todo en tu mano y nosotros vamos a dedicarnos a intentar hacer buenas horas a rezar el rosario de tu santísima madre y a intentar ser buena gente esa es una hacer así señor en ti confío basta eso y que el señor nos bendiga a todos abundantemente y nos dé vida y salud para poder seguir trabajando en su servicio que es un servicio que ya ya tú te sientes pagado y terminando una narración muy cortita de un caso que me tocó ver una señora de como 80 años viejita chiquitita con un moño en la cabeza llevaba a su hija de 60 a lo mejor y la mamá estuvo ahí con nosotros la hija muy despectiva con ella pero la hija estaba endemoniada y le pedimos y comenzó a dar unos aullidos espantosos la madre de 80 años se aterrorizó nosotros le pasamos un rosario reza por su hija para que quede libre y la señora rezaba Ave María los chiquititos Padre Nuestro las pelotitas grandes y usted es hija no más calladita y yo le pedí tanto al señor libera al señor por su madre por su madre yo no puedo ver a esta señora viejita sufrir así con su hijo señor yo sé que se te conmueven las entrañas como se te conmueven aquí por favor liberala y le pedí a la Virgen María tú eres madre también que esta madre aquí como sufre 80 años no se lo merece liberala por favor el señor se conmovió la Virgen se conmovió y después del procedimiento la mujer quedó como que como que se despierta digamos hicimos el chequeo nada había quedado libre le dimos gracias al señor a la Virgen por algo tan rápido y cuando se paró la 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 hija yo le dije le dije al oído hija anda y abraza a tu madre y dile que la amas mucho y dale el mayor abrazo que le has dado a tu madre en toda su vida le dije calladito para que la mamá no escuchase yo había visto a la mamá rezar y le caían las lágrimas a la madre y fue la hija y la abrazó le dijo que la quería mucho oye fue un momento tan conmovedor que yo me sentí tan pagado por el señor y no solamente eso cuando la hija sale iba saliendo la madre la madre se devuelve y nos toma nosotros los ayudantes de las manos y nos comienza a besar las manos y yo sentía sus lágrimas en mis manos y yo le decía señora por favor no haga eso que es Dios el que hizo todo nosotros no pero fue a través de sus manos dijo ustedes fueron los instrumentos no señora el señor hizo sí sí es así pero dele gracia al señor entonces eso esa esa situación ya me dejó pagado yo le digo señor con esto me has dado a mí una alegría mayor y eso te aumenta la fe además te aumenta la fe porque tú sabes que el señor te escucha que la virgen te escucha porque tú no estás pidiendo por ti estás pidiendo por los demás ¿verdad? es una petición que no es egoísta y el señor le derrite el corazón con eso ¿verdad? tenemos que creerlo y tenemos que actuar en consecuencia así que señor auméntalo la fe que siempre se ponga eso muchas gracias Francisco Javier bendiciones para ti y tu familia también muchas gracias amigo mío bendiciones para ti todos los tuyos y todos nuestros auditorios auméntalo 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 auméntalo